Queremos festejar el día del camionero con una gran caravana el sábado 26 de julio y por eso te invitamos a participar de la misma, con tu familia y con tu camión, sea cual fuese el tamaño del mismo. Arrancamos a las 8 de la mañana desde la avenida Santa Teresa frente a la caja de jubilados bancarios para posteriormente ir por la avenida Madame Lynch llegando a la ruta Transchaco. El evento seguirá con la bendición de los vehículos en el Abasto Norte para luego terminar con un gran almuerzo familiar. Habrá juegos y obsequios para todos los participantes. Para participar de la caravana podés llamar al 680 752. Presente de acá en la charla técnica que realiza la empresa Centro Respuestos sobre los lubricantes Goner, vamos a conversar con el señor Miguel Ángel Oyervíez, el ex coordinador de procesos químicos de Goner de México. ¿Cómo le va, señor Miguel? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes esta noche. Tenemos entendido que esta visita va a dar una charla técnica. ¿Sobre qué específicamente se va a hablar en la charla? Vamos a hablar principalmente de características técnicas del área de aceites para motor, servicio ligero y servicio pesado, principalmente. Además de una charla técnica de un nuevo lanzamiento que estamos haciendo en el extranjero, que es Goner Nanotech. En relación a eso, está llegando mucha información sobre lo que es la nanotecnología. ¿Nos podría decir un poquitito en qué consiste la nanotecnología? Claro que sí, es un aditivo desarrollado a través del grupo Goner, con dos instituciones, una gubernamental y un centro de investigación de materiales avanzados en México, los cuales nos enfocamos principalmente a atacar el problema de la fricción. Desarrollamos un aditivo a nivel nanométrico, el cual es afín metálicamente a las superficies y se adhiere para darle características antidesgaste, reduciendo hasta en un 30% el desgaste dentro de tu motor. ¿Ese producto ya está disponible en Braguay? Claro que sí, ya está disponible. Lo tenemos disponible a través de nuestros compañeros del centro de repuestos ASI. ¿Cuáles son los tipos de presentaciones que tiene Goner acá para el mercado? Los tipos de presentaciones son desde tamaño de litro, galón, tambor y si es necesario, en tote también. Mil litros, vaya. La empresa Goner es una empresa 100% mexicana, con más de 60 años de experiencia en el mercado mexicano, maquilando para diversas marcas a nivel mundial y exportando a más de 10 países diferentes en toda Latinoamérica. ¿Para qué tipo de vehículos se pueden usar los lubricantes Goner? De todo tipo de vehículos, nuevos, seminuevos. Desde cero kilometraje hasta un millón de kilómetros hemos probado y hecho análisis en México y han dado muy buenos resultados, digo, resultados favorables hacia el desgaste tal como mencionamos. ¿Esto también se puede usar en maquinaria, en motocicletas, en máquinas pesadas? Hablando del sistema Nanotech, así es, lo tenemos en diferentes presentaciones, tanto para servicio pesado y ligero en automotriz, como en sistemas hidráulicos para el área industrial. ¿Una recomendación para los amigos conductores de todo tipo de vehículos? ¿Qué le puede decir con relación a los aceites? Tomando el tema de los motores nuevos, siempre hay que leer nuestro manual de toda maquinaria, ver qué es el aceite que están recomendando e informarnos acerca de las diferentes viscosidades y calidades que hay en el mercado para elegir adecuadamente el lubricante que vamos a utilizar dentro de nuestra maquinaria. Ok, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muy amable. Siguiendo acá en la charla técnica que está brindando la empresa Centro de Repuestos en Salema sobre los lubricantes GONER, vamos a conversar con el señor Cristian Díaz, él es supervisor de venta de Centro de Repuestos. ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, muy bien. Muy agradecido también a ustedes por formar parte de esta charla técnica que lo vamos a realizar hoy. Es decir, gracias también a la gente del amigo camionero, ¿sí? ¿Nos puedes hablar un poquitito sobre qué se va a hablar en la charla? Bueno, como Centro de Repuestos, también nosotros siempre estamos interesados en pasarle el conocimiento apropiado a nuestros clientes de los productos que vamos introduciendo dentro del país, ¿verdad? Hoy sabemos que el conocimiento es un factor preponderante en toda empresa y sin lugar a dudas marca la diferencia. Estamos introduciendo dentro del país ya hace algunos días el nuevo sistema, nanotech, ¿verdad?, en los lubricantes, que son para líneas automotrices, líneas pesadas. Y bueno, hoy queremos a través de esta charla técnica y aprovechando un poco la presencia que tenemos también de la gente de GONER de México, del ingeniero Miguel que está hoy con nosotros, ¿verdad? Pasarle ese conocimiento a la gente para que ellos puedan entender y puedan saber un poco de qué se trata todo esto. Bueno, realmente estuvimos viendo la charla muy amena, mucha gente. Realmente, si nos puedes decir un poquitito, ¿hace cuánto tiempo están ya ustedes comercializando este producto? El producto ingresó en el país ya prácticamente hace tres años, ¿verdad? Y bueno, hoy, a través de todo el trabajo que estamos realizando en Centro de Repuestos, no solamente acá en Asunción, sino también a través de nuestras sucursales, estamos teniendo un retorno, un feedback de la gente muy importante, muy interesante. Mes tras mes vamos subiendo en volumen, cosa que para nosotros es muy auspicioso. Y bueno, por eso cada vez más fuerte queremos ir apostando en la marca GONER. Cristian, es muy importante que le diga a los televidentes, ¿para qué tipo de vehículos se pueden usar estos lubricantes con esta alta tecnología? Bueno, estos lubricantes están diseñados para ser utilizados en todo tipo de vehículos. Tanto en vehículos, podemos decirlo, de antigua generación como los nuevos. Es una tecnología que ofrece una protección del 30% superior a cualquier marca del mercado, de forma comprobada por laboratorio. Es más, hoy queremos hacer una demostración, una prueba. Tenemos allá enfrente ya la máquina que nos enviaron la gente de fábrica como para poder demostrar eso ya acá en vivo y en directo con la gente que está participando en la charla también. ¿Estos lubricantes se pueden usar aparte de vehículos en otro tipo de modelos? Sí, sí, sí. Aparte de los vehículos, están direccionados también a la línea pesada, ¿verdad? O sea, ya para el segmento de transportes, transporte pesado, transporte de carga, transporte de personas, ¿verdad? O sea, están diseñados para ser utilizados desde un biciclo hasta un camión del más gran deporte que podamos tener en nuestro mercado. Bueno, realmente muy interesante. ¿Dónde puede recurrir, por ejemplo, una persona que quisiera adquirir el producto o, por ejemplo, un distribuidor, una persona que quiera distribuir el producto en el interior, o acá mismo en Gran Asunción o Asunción? Bueno, el número telefónico central que nosotros tenemos acá es el 553-487. Eso es aquí en Asunción. Y bueno, creo que es el lugar más indicado como para llamar y ahí de forma, con el mayor placer del mundo, se le va a estar informando a las personas, inclusive sobre las sucursales que tenemos, sobre los números de teléfono, sobre los distribuidores con los cuales ya contamos y están distribuidos en todo el país. ¿Cuáles son las sucursales del centro de repuesto? ¿En qué parte del país están ubicados? Tenemos una sucursal en Coronel Oviedo, que es la más cercana aquí, luego otra en el sur, que está en Encarnación, una sucursal allá. Y también tenemos una sucursal en Ciudad del Este. Además, acá estamos trabajando con centro de repuesto sobre la avenida Artigas y centro de repuesto Casa Central, que está sobre Eusebio, allá en la casi República Argentina. Cristian, para concluir, un mensaje para todos los amigos camioneros. Bueno, les queremos decirles que puedan apostar con toda confianza en GONER, GONER es una marca de primera calidad a nivel mundial. Es uno de los maquiladores más grandes con que cuenta el planeta entero. Le maquila a marcas de mucho renombre y prestigio, por lo cual GONER se ganó el respeto de todas esas marcas que están apostando en la maquila de ciertos productos. No paso otras marcas por cuestiones comerciales, pero sí les puedo decirles que son marcas de primer nivel en el mundo. Y hoy GONER se está expandiendo cada vez más. Ya está presente en prácticamente toda América. En Sudamérica tenemos ya la presencia de GONER en Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay. Ahora, ¿verdad? Entonces, les puedo decirles que GONER realmente es una marca certificada con los ISO y los estándares de calidad más altos del mundo. Entonces, pueden apostar en la marca GONER, que sin lugar a dudas van a tener un rendimiento y una calidad con estándares de calidad muy altos. GONER, muchas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amables. Y de esta forma concluye un programa más, La Amigo Camionero. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 11 a 12 de la mañana por Red Guarani. Y siga bien, Amigo Camionero. Y siga bien, Amigo Camionero.